Creo que estoy entrando. Soy en la medida de lo que como. Soy la medida de lo que pregunto. Soy la medida de lo que hago para crecer. Estuve haciendo el taller de la pieza clave y después de eso me vino así como una especie de colapso. Y es válido reconocerlo, ¿no crees? Porque creo que esto nos apoya a todos. El saber que hay momentos en los que requerimos tomar un receso, un descanso y es válido. Es válido a veces aún dentro de caer un poco en la irresponsabilidad, hacernos responsables de lo que estamos sintiendo. Bueno, buenos días. Hoy es viernes, día de la lectura. Esperemos que se conecten. No sé cómo compartir. Aquí estoy entrando por medio de lo que es StreamYard y no sé si se está mirando. Creo que sí. Parece que ya llegó alguien. Pongan un mensajito. Déjenme saber. Voy a ver a través del teléfono porque con esta modalidad creo que no se ven todos los mensajes. Por favor, déjenme saber si hay algún invencible. Por favor, pase el enlace para que se conecten más. Y compartir con ustedes un poquito esta mañana. Como les estaba diciendo, es válido. Es válido a veces tener esos espacios donde requerimos retirarlos. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo. Me retiré un ratito. Me sentí extraña, pero aprendí mucho. Ya se los compartiré quizá en otra ocasión. Creo que no es el momento el día de hoy. Entonces, déjenme ver si se está mirando, chicas y chicos, porque la verdad es que parece que sí, parece que sí. Ya se está conectando alguien. Es que lo que veo también es que con esta modalidad, pues a veces no puedo. Ah, sí, parece que está Lupita. Lupita, por favor, compartan. También Susy Reynoso, chicas de lo que es aterrizaje. Quiero felicitarlas, quiero reconocerlas porque sé que están haciendo un trabajo. Quiero pensar. Mañana yo creo que vamos a tener ese encuentro tan, vamos a decir, esperado. Saludos, Ani. Gracias por estar aquí. Y como les empecé diciendo, creo que a veces es necesario también tomar responsabilidad exclusivamente de lo que estamos sintiendo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Sentí que hice el taller de la pieza clave. Fue fascinante. Fuimos como 20 personas, creo que las que estuvimos. Me dio mucho para pensar. Me dio mucho para reflexionar. Y me retiré como por un promedio de una semana. Sí, prácticamente regresé ayer en la tarde, desde el sábado pasado que hicimos el taller. Pero yo creo que es genial porque nos apoya a renovarnos. Entonces, ¿saben que estuvimos haciendo preguntas interesantes? Creo yo que la calidad de las preguntas que hacemos es la calidad de respuestas que tendremos. Por favor, ayúdenme a pasar mensaje. Por favor, pónganme corazones. Por favor, pónganme preguntas, chismecillos, lo que quieran. ¿Ok? Y bueno, ¿qué soy? Fue una de las preguntas que estuvimos analizando con ciertos ejercicios, ciertas dinámicas. Ojalá se conecten las chicas que estuvieron para que nos compartan también un poquito de su vivencia. Estuvimos hablando de quién soy también, aterrizando con mayor claridad el quién soy, quién soy en este plano. Hay veces que cuando pregunto qué soy, la verdad es que a veces pienso, ¿y qué tal que nada de lo que pensamos somos? ¿Qué tal que somos de verdad un sueño? ¿Qué tal que somos de verdad simplemente algo que cada uno cree ser? Porque hay muchas cosas que no se pueden comprobar. Hay muchas cosas que son intangibles. Y esas son las cosas que a veces, en realidad, cualquier persona nos puede cuestionar. Hay gente que puede cuestionar qué es el alma, qué es el espíritu, pero de repente se puede comparar al viento. El viento realmente no lo ves, pero lo sientes, ¿sí? Hay ciertas cosas que no ves, que no puedes tocar, pero sabes que existen. Y eso creo que es parte de lo que responde la pregunta, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Porque no soy mi cuerpo. Porque imagínate que fuéramos el cuerpo, una persona que operan, le extirpan alguno de sus órganos, le amputan una pierna, un brazo, dejaría de ser, ¿verdad? Si fuésemos el cuerpo, ¿verdad? Esto incluso trae la controversial de cuando hay mujeres con cáncer de seno y les extirpan un seno. Siguen siendo mujeres grandiosas porque no son un seno. Entonces, la pregunta, ¿qué soy? Es profunda y es interesante y es cuestionable. Y es válido que alguien diga, no es cierto nada de lo que dices. Claro que es válido. ¿Por qué? Porque en efecto, cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza percibe e interpreta la vida de acuerdo a todos sus condicionamientos. Eso es bien interesante también, porque entonces difícilmente vamos a encontrar gente que piense exactamente igual que nosotros. Y entonces tampoco podemos debatir y decir que algo es falso o que algo no es cierto, porque en realidad nada nos consta, que esa es una de las cosas también interesantes. Y lo otro es que no hemos vivido la vida del otro, no somos el otro. Entonces, es muy interesante, la pregunta es muy profunda. Sí, créeme que estuvimos ocho horas trabajando el taller y me quedé todavía pensando que hay muchas cosas que todavía no se resolvieron. ¿Sí? ¿Qué soy a profundidad? ¿Qué soy de verdad cuando me pongo y analizo? Muchas cosas. Hay veces que yo pienso, ¿y qué tal que somos realmente el sueño de alguien? Es loco, ¿no? ¿Qué tal que de verdad somos el sueño de alguien y nosotros aquí creyéndonos seres tan grandiosos? Pero en realidad, ¿qué tal que somos simplemente el pensamiento de alguien? Alguien mayor que nosotros. Porque hay veces que vemos, por ejemplo, insectos como las hormigas y decimos, ellos son pequeños, los insectos, y nosotros somos grandes. Pero realmente cuando nos comparamos ante una montaña, ante una tormenta, ante el mar, ante lo que es la grandiosidad de este planeta, ¿qué tan grandes somos? Entonces, ¿grandes comparados con qué o pequeños comparados con qué? Es muy interesante cuando profundizamos en preguntas como estas. ¿Qué soy? ¿Verdad? Luego, ¿quién soy? Es parte de la personalidad adquirida que requerimos para poder viajar en este plano. Con las diferentes máscaras, con las diferentes sombras, con los diferentes roles, en las diferentes áreas. ¿Quién soy como personaje? Porque el personaje no es lo que soy. El personaje es la personalidad adquirida que me sirve para poder vivir en este plano. Porque habría que comprender que en este plano todo es dualidad. Y que no podemos pretender decir que vamos a erradicar el ego, que vamos a erradicar nuestras personalidades. Entonces, antaño hubo muchos gurús, muchos maestros que hablaban de erradicar el ego, de matar el ego. Pero es como que tendrías que morir para que eso suceda. Porque es cuando vuelves como a ese espacio entre vidas donde quizá vuelvas a ser parte del todo. Pero mientras estemos aquí, la diferenciación justamente es esa parte egóica de nuestra. Que entonces, ¿cómo trabajarla ahora en este plano donde requerimos seguir acercándonos al hogar? Requerimos seguir trascendiendo nuestra propia historia, nuestras heridas. Todas esas cosas que nos hacen a veces atraparnos en la sombra. Y que tampoco es negativo. Porque justamente estar a veces en la sombra es lo que nos hace apreciar la luz. Justamente a veces sentirnos tristes es lo que nos hace apreciar la alegría. Sentirnos enojados es lo que nos hace sentir también el contento. El saber que podemos tener estas polaridades en un juego eterno dentro de este plano. Pero el detalle es este, pues, que nos metieron ideas extrañas como que hay que erradicar eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo queremos esconder. Entonces, ¿quién soy? Tiene también su profundidad. Y, claro, estuvimos trabajándola con algunos ejercicios. Pero luego me doy cuenta que para la siguiente pieza clave, que justamente yo creo que voy a hacer este mismo tema, definitivamente les invito a que se anoten. Les vamos a dejar saber la fecha. ¿Por qué? Porque hubo personas que no vivieron el taller, aunque lo pagaron. No pudieron estar. Y me parece increíble darles una grabación. No me gusta la idea. Preferiría volver a hacer el tema y que se enrolen todas las que estuvieron. Porque seguramente voy a meterle más profundidad. Ya que tuve esto que les digo como un colapso después del taller y me hizo reflexionar y pensar en mucho. Gracias por esos corazones. Te estoy viendo, Claudio, Violeta. Creo que lo estás poniendo tú. Ya te vide, ya te vide. Ya vi que otras también se pusieron ahí. Ya saben que me encantan los corazones, chicas, chicos. Compartan la información porque nunca sabes a quién le llegue. ¿Vale? Y luego, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y también parece simple la pregunta, pero la verdad es que si no tenemos un faro hacia dónde ir, nuestra vida puede ser como banal. Y está mal que sea banal nuestra vida, tampoco está mal. Porque si algo aprendimos también en ese taller, es entender que no hay nada injusto. Que todo es perfecto. Esto caló a algunas de las participantes. Porque hemos tenido experiencias que nos han generado dolor, mucho dolor, ¿sí? Y el que alguien nos diga que todo es perfecto, que todo ha sido justo, que no hay víctima inocente aquí en esta tierra. Claro, claro que hay cierto choque, claro que me choca. ¿Y crees que es porque yo no he tenido experiencias traumáticas? Claro que las he tenido, claro. De hecho, estuve a punto de dejar este hermoso cuerpecito. Sí, pero este hermoso uniforme, como yo le llamo a esto, a este paquete que nos carga. Claro, claro que he tenido traumas, claro que he tenido situaciones difíciles. Y claro que me he dado cuenta que hay un para qué detrás de eso. Entonces, todo tiene sentido cuando nos aclaramos a ver esto como señales, señales de supervivencia, señales de expansión, señales de experimentación. Darnos cuenta que no hay nadie juzgándonos, que no hay nadie que nos va a castigar o nos va a llevar al infierno. Bueno, que no hay eso, que no existe eso, que de hecho creo que si se crea alguno de estas cosas, aquí las creamos nosotros, aquí creamos un infierno, aquí creamos un limbo, aquí creamos un cielo. No sé qué quieres crear tú, ¿verdad? Pero la verdad es que si nos ponemos a reflexionar, saludos, saludos, chicas, ahorita las voy a saludar. Está Vero, L. Mendoza, Ani, Hortencia, Rafaela, Mariana, mi querida Clau, Joana. Gracias, chicas, por estar acompañándome. Pero la verdad es que sí, hay que hacerlos conscientes de todo lo que somos, ¿sí? De todo lo que somos, somos múltiples, somos ahorita con tantas cosas que están sucediendo como a nivel evolutivo, planetario, humano, es genial. Hablamos de los cuatro reinos que existen en este plano, de cómo interactuamos unos con los otros, de cómo algunos de estos reinos están integrados en nosotros y cómo evolucionan estos reinos y cómo nos diferenciamos de estos reinos nosotros como el reino humano, ¿sí? Hablamos de varias cosas interesantes. No sé, las chicas que estuvieron, creo que estuvo Joana, estuvo Lulú, Lulis, Lulis Salvatierra, estuvo Ani. Cuéntenme, chicas, cuéntenme ahí en los comentarios cuál fue su experimentación en este taller. Yo me quedé colapsada, fue curioso. La verdad que fue un taller bastante bueno, bastante bonito, pero sí sentí un colapso. Que de verdad dije, me voy, me voy. Y me olvidé del internet por aproximadamente cinco o seis días. No entré, no vi, no chequé. Y parece que la vida se confabuló conmigo para mantenerme en ese retiro donde es necesario también, mis preciosas leyes. ¿Ok? Así es que echarnos ese clavadito profundo cada día para hacernos conscientes de qué es exactamente lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? ¿Para dónde voy? Y la siguiente pregunta que respondimos es, ¿y con quién voy? Y decíamos, ¿con quién voy en todos los ámbitos? No nada más a nivel pareja. Porque estuve haciéndoles el live de pareja que, por cierto, mírenlo, si no lo han mirado. Está aquí, mírenlo, des en tiempo de escucharlo. Porque es un taller, es una clase bastante profunda donde hablé de la sistémica, ¿verdad? Y cómo funciona a veces la pareja desde esa parte. Y cómo la pareja es uno de nuestros acompañantes. La pareja. Entonces, por eso es importante. Pero no solamente la pareja. Es con quién vas, vamos a decir, en todas las áreas. En tu nivel financiero, en tu sueño, en tu misión de vida. ¿Con quién vas, verdad? Pues ahí estuvimos, ahora sí que disertando. Dice Joana, sí, ahí estuvo presente y a partir de la clase he estado trabajando en lo que me salió en la constelación. Pero me ha costado bastante. También caí en un shock. Bienvenida al club. Es válido. Lulu dice, estuvo increíble. Igual siento que faltó otras 40 horas más. Pues créanme, chicas, que si se dan el permiso de volver a venir a vivirlo cuando vuelva a tocar, va a ser otra experiencia porque definitivamente siguieron muchas cosas para agregar. Otras preguntas que quiero hacerles es, justamente, ¿qué experiencias quieres vivir en el proceso antes de partir de este plano? Para que la vayas pensando. ¿Qué experiencias quieres vivir en el proceso? ¿Qué ámbitos quieres crecer en tu vida? Sí, porque sabes que todo lo que nosotros hacemos es porque justamente queremos experimentar. ¿Qué quieres experimentar en el trayecto de este viaje? Porque hasta creo que les puse el ejemplo de si te tocara morir, que ya te vas o trascender, como lo quieras, hasta finalmente es irnos de este plano. No sé, no sé, te dijeran, ¿sabes qué? Te quedan tres meses para irte de estas vacaciones. ¿Qué deseas experimentar antes de irte? Para eso te voy a recomendar una película el día de hoy, ya que algunos de ustedes me han preguntado por películas, por libros. Te voy a recomendar una película. La película se llama La Lista. No recuerdo ahorita sus autores, pero es un moreno y un güero. No recuerdo ahorita el nombre de ellos. Pero si te vas a YouTube seguramente la encuentras. Se llama La Lista. Si yo la encuentro se las voy a poner ahí en Psicoterapia del Plan del Alma y es donde pongo algunas películas, ¿vale? Entonces, La Lista nos hace esa invitación a experimentar todo lo que queramos antes de irnos de este plano. Y justamente esa película se trata de dos moribundos que eligen hacer un cambio para antes de irse cumplir muchos de sus, vamos a decir, sus sueños, sus metas que tenían, ¿ok? Entonces, para que se vayan echando ese clavadito mientras vamos al taller, ¿verdad? ¿En qué ámbitos de tu vida deseas crecer? Sí, porque si quieres escribir un libro pero no estás dispuesto a pagar el precio, pues definitivamente, ¿qué crees que va a pasar? Se va a quedar como una buena meta, una buena idea, algo no resuelto. Y ni bueno ni malo. Porque finalmente cada uno va a ir entendiendo cómo encontrar esa autorrealización. ¿Verdad? ¿En qué ámbitos deseas crecer? ¿Qué libros deseas leer? ¿Qué conferencias deseas escuchar? ¿Qué lugares deseas visitar? ¿Hacia dónde quieres dirigir cada día de tu vida? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus motivaciones principales? Fíjate, el autoconocimiento y el gran viaje tienen como propósito el propósito de tu vida. No sé si les quedó claro. Chicas, ¿alguna de ustedes les quedó claro cuál es el propósito de la vida? A ver si alguna de ustedes de las que estuvieron me responde. Saludos, Jorge. Ezequiel, gracias por estar aquí. Está Ani, dice, sí, definitivo, muy diferente a los otros talleres. Conecté mucho con mi partner. Pasaron cosas increíbles. Me encanta, chicas. Qué bueno que Ani tenga esa percepción. Pero te puedo asegurar que no todas. Hubo quienes batallaban para entrar, las sacaba el internet. No podían estar. ¿Verdad? Entonces, es interesante cómo cada una tuvo una experiencia. Y fuimos puras mujeres. Entonces, dice Lulu, pasó algo mágico con mi papá. Y sé que es todo el movimiento energético que está, que ha estado trabajando. Gracias infinitas por tanto que nos da. Gracias a ustedes, porque estamos haciendo la experiencia juntas. La verdad es que, acuérdense lo que dije, todo es perfecto. Todo va por pactos. Eso me lo tuve que aterrizar, chicas. Me lo tuve que aterrizar. Porque hubo un momento, chicas, que si les platiqué, ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y como que ese retiro que hice me obligó, de cierta manera, a ver hacia adentro otra vez, a replantearme otra vez lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, qué sentido tiene para mí estar haciendo esto. Entonces, fue genial. ¿Sí? Y, bueno, lo otro es, la otra pregunta que va a ser buena responderla en equipo cuando estemos trabajando el taller nuevamente. Es, ¿cuál va a ser tu contribución antes de irte? ¿Qué legado quieres dejar? Vaya, si no se lo quieres dejar al mundo, a tus hijos, a las personas más cercanas a ti. ¿Cuál será tu contribución? Porque sabes que a nivel humano, todos traemos como esa parte intrínseca a nosotros de prestar un servicio, de dejar algo antes de irnos. Hay quienes dicen que el mejor legado que podemos dejar son nuestros hijos. Pero yo todavía ahí creo que ha de haber algo todavía más personal, porque creo que nuestros hijos, sí, son parte clave, pero ellos también son almas individuales. Y también vienen a hacer su propio pacto, su propio plan, su propia controversialidad dentro de su sanación. Nosotros venimos a hacer ciertas cosas que nuestras generaciones pasadas hicieron o no hicieron, dejaron a medias y a nosotros nos tocó seguirle. Igualmente, nuestros hijos, por mucho que trabajemos en nosotros, habrá experiencias que no podemos quitarles a ellos, porque son almas individuales, son almas independientes, que también traen sus propios traumas a sanar, también traen sus propias situaciones a resolver. Te lo digo con toda la experiencia. Entonces, desde ahí, chicas, saludos, saludos, las estoy mirando. Gracias, hermosas, gracias por estar aquí. Pasen el mensaje. Me voy a ir a leer, porque yo luego me sobremociono. Me sobremociono y se me olvida que entré para leer. ¿Verdad que sí? Y se acuerdan que hoy vamos a abrir el libro al azar otra vez, que le llamo yo por sensor del alma. ¿Qué quiere decir esto de por sensor del alma? Porque luego a veces me han preguntado. Por sensor del alma viene del hecho de que yo creo, ¿verdad? Con la posibilidad de equivocarme, con la posibilidad de que no sea cierto, que todo es energía, ¿ok? Y por energía nos llega a veces un mensaje. Por energía nos llegan ciertas personas a nuestra vida. Por energía llega todo a nuestra vida. Desde la mañana que tú te levantas, energéticamente conectas con esta idea y empiezas a ver señales en todo. Dice, déjenme ver, es un... Déjenme ver quién más dice. Sé muy bueno cuál es uno de mis propósitos de vida. Hay un propósito colectivo y hay un propósito individual. Pero todo está relacionado, fíjense, fíjense. Todo está relacionado con el trabajo en uno mismo, con el trabajo en nuestra autoestima, con el trabajo en nuestra autoimagen, autoconcepto, autovaloración, automerecimiento, autoconocimiento. Por eso, insisto, fíjense que por muchas veces he tratado de salirme de mi rol, de trabajar autoestima, pero la vida, pum, me vuelve, me vuelve a encajar ahí. Ya entendí por qué. Porque en realidad, mientras no trabajemos nuestra autoestima, va a ser muy difícil entrar en lo que se le llama autorealización. Y si no nos autorealizamos antes de irnos de este plano, con esta existencia, ¿ok? Con esta existencia que tenemos ahorita, entonces no vamos a lograr ese propósito colectivo y ese propósito único que cada uno trae. En el taller te explicaré con más detalles. Seguramente vamos a repetir el taller, chicas. Si ya no lo quieren vivir las que ya lo vivieron, it's okay. Pero si no están invitadas, ya saben que tienen una promoción súper especial ustedes porque fueron la primera generación, tienen esa súper invitación. Ya saben que conmigo siempre hay más. Siempre doy hasta que sobre. Y ustedes tuvieron la promoción especial. Las que pagaron y no pudieron estar van a tener la posibilidad de vivirlo aumentado y agregado y editado, ¿ok? Entonces va a ser genial, chicas y chicos. Muy bien. Oye, ahora sí, ahora sí que por sensor del alma, vamos a ver qué nos dice la vida. Y recuerda, no hay casualidades. O sea, lo que salga hoy es perfecto. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, por Dios! Esto es mágico, chicas. Esto es mágico. ¡Ay, qué cosa se puso medio oscuro! Responsabilidad. No sé por qué, miren, me estuvo resonando esta palabra todo el tiempo que estuve retirada. O sea, estaba yo sintiéndome culpable. Culpable, ¿ok? No responsable. Hasta que me di una terapiada y dije, a ver, relájate, toma responsabilidad, da la cara cuando la tengas que dar, ahorita te relajas. Entonces, fíjense, la responsabilidad es la única posibilidad para vivir de verdad. Esta fue otra de los temas que trabajamos en el taller. Este fue otro de los temas que es clave. No se puede, de hecho, no se puede hacer nada en la vida si no tomas responsabilidad. Y fíjense que esto fue, oh my God, este es el mensaje que yo necesitaba. No sé tú. No sé si a ti te va a hacer bien este mensaje. Pero a mí es el perfecto para el día de hoy porque estuve en un ratito sintiéndome culpable por haberme así como ido. Saluditos a mi Sandy que ya la vi por aquí. La había visto también en retiro, ¿ok? Otras veces la he visto en contención a Sandy, pero esta vez también se retiró. Y bueno, dije, pues, válido. Válido porque, pues, dije, pues, si yo soy la fuente y ando de vacaciones, pues, obviamente, ¿qué va a hacer Sandy? También ponerse de vacaciones. Entonces, fíjense nomás. El poder, el poder ser responsable. Ahí te voy. El poder de dirigir tu vida. Soltar la víctima. El poder de ser responsable es el poder de dirigir nuestra vida. Soltar la víctima. Y déjenme ver cuántos llevo. Ay, Dios mío, cuánto tiempo llevo ya. Ya me llevé 25 minutos, chorro. Ahí me voy. Soltar la víctima. Hoy es el día de hacer un pacto nuevo. ¿OK? Para mí esto es genial. Para mí este es mi mensaje. ¿OK? No sé si para ti. Ahí te va. Es un día para hacerle un favor a las personas, a la persona que mueve todo tu mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? A la persona que debe ser prioridad en tu día a día. ¿Quién es? Te preguntarás, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de ti. Y claro, en mi caso estoy hablando de mí. Saludos, Vival. Es que somos energía y todo lo que nos rodea también lo es. Claro, preciosa. ¿Cuándo será? Dice Mariana. 27 dolaritos. El Club Invencible tiene oferta especial. Las que estuvieron en el primer taller ya tienen su promoción súper increíble. Tienen que ponerse claras. Demen chance. Les voy a dar fecha. Ahorita calmados que estoy todavía en recuperación, ¿ok? Calmantes, montes. Necesito descolgar bien la víctima para quedarme en total responsabilidad y generar lo que quiero generar para el siguiente taller, ¿ok? Relax, relax. Entonces, pero les voy a dejar saber con tiempito para que hagan planes, ¿ok? Y luego vamos a seguir con otras temáticas. Pero esta vez sí quiero volver a abordar la pieza clave número uno, que es autoconocimiento y el gran viaje. Por alguna razón lo tengo que volver a hacer. En especial porque hubo gente que pagó y no pudo estar. Realmente no estuvo presente. Entonces, déjenme ver. El secreto a voces que muchos no quieren ver se llama responsabilidad. Eso implica expulsar, soltar y dejar ir el victimismo. No sé, chicos, a quién le esté aplastando un callo, pero a mí me cayó de perlas esto. Hacer un nuevo convenio a nuestro favor. Eso fue lo que terminé haciendo. Como les estuve diciendo, estaba yo sintiéndome primero como culpable. Y acuérdate que quien se siente culpable está entrando en el rol de víctima, ¿ok? Entonces, pues ahí estaba yo. Nos esperan grandes beneficios. Pues fíjate, si nosotros hacemos un nuevo convenio a nuestro favor, nos esperan grandes beneficios. Imagina esa abundancia total en todas las áreas de la vida. Ese es uno de los beneficios. Que ya sabes lo que es la abundancia, ya sabes lo que es la prosperidad, ya sabes también que desde la sistémica hay que tomar a nuestros padres. En ese trabajo estamos ahorita en el club, que por cierto, mañana tenemos mentoring especial en el Club Invencible VIP. A las chicas de aterrizaje las tenemos esperando para iniciar en septiembre y bueno, ya les tendré más novedades, ¿ok? Somos merecedores pese a todo lo que nos han dicho. Porque nos dijeron que teníamos que, bueno, casi casi arrodillarnos para mendigar la bendición del cielo. Y la verdad, chicos, es que ahí nos pusieron en un papel de verdad empequeñecido y que de verdad a nadie le sirve, a nadie le favorece. Tenemos que empezar a crear una nueva aventura, un nuevo cuento, como yo le llamo, para poder empoderarnos y poder sentirnos merecedores. Somos merecedores pese a todo lo que nos han dicho. Nos vendieron por mucho tiempo el mártir, ¿ok? Nos dijeron que ser mártir era correcto, era lo mejor. Nos vendieron a la sufrida. Ahora ya no funciona. Esos papeles tampoco les sirven a nadie. Ok, ni mártir ni sufridos. ¿Y sabes por qué? Porque sí se les hizo como un homenaje a la gente que se martirizó, a la gente que sufrió. Era como lo máximo. Eso es como que elevaron eso y eso tenía una función. Y entonces, de una manera inconsciente, nos hemos enganchado al mártir y al sufrido. Pero eso ya no tiene sentido. No le sirve a nadie. Y eso lo estamos viendo cada vez que tomamos responsabilidad. Por fin estoy tomando las riendas de mi vida al 100% y estoy generando milagros y manifestando lo que deseo. Felicidades, mi querida Vero L. Mendoza. Te extrañé en el taller, hermosa. Tienes que estar en el próximo. Mi invitación es para tomar al héroe y la heroína que cada uno somos. Eso ustedes ya lo saben. El viaje del que siempre les hablo. Me conecté, me súper conecté con toda la información de ellos. Ay, se me fue el nombre ahorita. Pero es el hombre que escribió El héroe de las mil máscaras. ¿Ok? De ahí surge El viaje del héroe y El viaje de la heroína. Joseph Murti, creo que sea ya. El escritor del libro. Pero si no, nada más buscas como El héroe de las mil máscaras y te va a revelar todo el viaje del héroe y de la heroína. Y cómo es, vamos a decir, pues una forma de cómo casi todas las películas y todo se basa en ese libro. ¿Verdad? En cómo se va creando ese viaje. Y bueno, de ahí surgió la creación de El viaje del héroe y El viaje de la heroína que hemos trabajado en el reto. Y que bueno, próximamente se llamará El gran viaje. ¿Verdad? Entonces, voy a seguirles chicos. Me voy a quedar en esta última parte. Ahorita les digo, mi invitación es para tomar al héroe y a la heroína que cada uno somos. Pues el creador nos hizo, no hizo exclusiones. ¿Ok? Si es que tú crees en un creador, como sea que creas. Sé que no eres un excluido. Un ser en victimismo de manera inconsciente se empequeñece a sí mismo. Ojo con eso. Está buscando empatizar por medio de causar lástima, calidad, escasez e ignorancia. Disfrazados de yo no sé. Yo no puedo. Yo no merezco. Yo no tengo. Yo no soy capaz. Y tú le dices, yo tampoco. Y dice, pero yo menos. Pero es que a mí me duele. Pero a mí también. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el victimismo en acción. Generando en su mundo pequeñas y grandes dosis de miseria. Con máscaras de misericordia. La raíz de esta palabra. Miseria. Se trata de un estancamiento en sí mismos. Por no querer tomar responsabilidad de su vida. Muchas veces sin darse cuenta. Y otras veces hasta planificándolo. Planificándolo. Ande, pues. Imagínese usted planificando. Voy a decir esto. Voy a hacer esto para causar lástima. ¿Qué mensajón le está dando al universo? ¿Qué le va a dar la vida? Miseria. Miseria, chicas y chicos. Tenemos que ponernos las pilas y agarrar al responsable. La responsable que somos. Dejemos de sabotear nuestra grandeza. Nuestra semejanza con el creador original. Usemos el libro albedrío a favor. No nos digamos más mentiras. ¿Por qué es más fácil creer en la pequeñez que en la grandeza que somos? ¿Por qué andamos disfrazados de mentira? Pensando que no podemos o que no sabemos o que no tenemos. Cuando somos una chispa de ese potencial universal. De esa fuente. De ese espíritu mayor. Como tú lo veas. Hoy hagamos un nuevo convenio en un cambio de paradigmas que vendrá en cuanto cada uno de nosotros interiorice y expanda su conciencia al mismo tiempo que vamos liberándonos del pobrecito de mí. En el momento en que sustituimos claridad y esencia por apariencia y una nueva creencia de empoderamiento y amor para nosotros y hacia los otros también. Toda nuestra realidad será la deseada. Añe, pues, entonces, échese el clavado donde usted ocupa trabajarse. ¿Ok? Déjenme ver quién más está por aquí. Aquí está mi querida Vero. Gracias, Rosy. Estoy segura que ahí estaré presente. Claro, muñecas. También Clau. Haz un esfuerzo, mi querida Clau. Está también mi querida Rebeca Torres. Saludos, chicas. Gracias por estar aquí acompañándome. Ya casi acabo. De hecho, voy a dejarle aquí. Entonces, queremos ayudar al mundo. Por eso, empecemos por ayudarnos a nosotros mismos. En primera instancia, tomando responsabilidad y siendo la mejor versión de nosotros mismos o nosotras mismas. Mis preciosas, me voy a quedar aquí. ¿Ok? En este y luego el siguiente viernes nos vamos a poner a ver este. Ay, qué bonito lo que sigue. El poder de ser responsable. ¿Ok? Las que tienen el libro, pues, qué bueno. Bueno, acompáñenme y supráyenle. Y qué maravilla tocó este tema que, miren, me había estado rondando, rondando, rondando en mi cabeza lo que es este tema de responsabilidad. Olis, olis, mi querida Pilar Benito, Vival, El Universo. Déjenme ver qué dice ahí. Se me fue el tiempo que iba a hablar, que iba a leerle. Bueno, chicas, saludos a todas, a todos los que estuvieron, los que están y los que estarán. Hubo algunas personas nuevecitas que vi por aquí. Y ya les estuve, creo que, saludando a la gran mayoría. No sé si alguien se me pasó, pero creo que todas las que están por aquí las saludé. Estoy dándole una repasadita. Eli Yancapan, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, gracias, preciosas. Las espero ver pronto. Gracias por todos esos corazones. Creo que ahí sobresalen, si no me equivoco, Clau Violeta y Vero L. Mendoza en los corazones. Gracias, chicas. También ahí ya se puso la Pili Benito. Bien, las estoy mirando, chicas. Las estoy leyendo. Les amo. Todas las que están en el Club Invencible VIP, mañana tenemos súper, súper mentoring y la clase del mes de agosto. Estamos en el tercer mes del segundo trimestre, tomando y honrando a nuestros padres. Pónganse las pilas, porque realmente de eso depende casi, casi todo en nuestra vida, de la relación que tenemos con esos dos personajes. Así es que, mis preciosas, por favor, las que están en aterrizaje, tienen una película que les dejé de súper tarea. También voy a estar trabajando con ustedes mañana, mañana 3 p.m. de la tarde estaré con ustedes para hacer un mentoring, para que se alisten. Por favor, las que quieran consultarme. La vez pasada estuve y, bueno, pues ya saben lo que pasó. Ahorita espero que estén todas bien súper puestas, porque vamos a seguir trabajando lo que es este mes de agosto, porque ya en septiembre iniciamos con quien esté, ¿vale? Lo que es el Club Invencible VIP. Así es que si no te has anotado al club, todavía puedes hacerlo, ¿ok? Comunícate con Sandy, comunícate conmigo, pregunta cómo entrar y empieza a trabajar en ti. Porque acuérdate que una de las preguntas que hice es, ¿en qué ámbitos de tu vida deseas crecer? Y fíjate que el Club Invencible VIP es una comunidad consciente para seguir creciendo, para seguir avanzando y entender que realmente el trabajo interior nunca termina. ¿Ok? Ama, perdona y recuerda sin dolor. ¿Por qué olvidar? Solo que nos da amnesia y la verdad es que ninguno de nosotros queremos que nos dé amnesia, ¿verdad que no? Entonces, les amo. Feliz viernes. Me voy, me voy, ya me fui. ¿Ok? Besitos. Bye, bye. Bye.